Perdóname No me sorprende, sospechaba, terminar así Yo solamente fui la excusa para ser el rebelde ¿De cómo podías, si querías, vivir sin su amor? Perdóname Que no me di cuenta de este juego y me enamoré Después fue tan melodía, ya volví atrás Y te quería, todavía mucho más Perdóname